Muy buenas noches, desde mañana tendrá lugar en Varadero el Carnaval de Judo, evento que reaccione a varias de las principales figuras de nuestro continente y también lo que más vale y brilla de nuestro país en las categorías menores. El colega Alejandro Rodríguez tiene todos los detalles. El plato fuerte de la Lido ocurrirá entre jueves y viernes con el abierto Panamericano de Judo, en el cual tomarán parte de las principales figuras de nuestro país, junto a potencias del área continental como Estados Unidos, Brasil o Canadá. El certamen cobra vital importancia pues forma parte de la ruta clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este es un año olímpico, por lo tanto estas competencias son muy importantes para todos. En sí es la primera competencia clasificatoria hacia París 2024. Por lo tanto aquí tenemos el jueves y viernes tenemos los mejores atletas de las Américas compitiendo para puntos olímpicos. Este miércoles la delegación cubana fue acreditada ante la Confederación Panamericana de Judo e igualmente se realizó el sorteo. Las divisiones de 48, 52, 57 y 63 kilogramos en el femenino, así como 60, 66 y 73 en el masculino, efectuaron el pesaje oficial sin contratiempos. Estas mismas iniciarán el jueves en las competiciones, en tanto el viernes concursarán las restantes. Igualmente se espera la llegada de los atletas en las categorías infantil, cadete y junior a competir entre sábado y domingo. Fue un reporte de Alejandro Rodríguez Cuervo para el Canal Cubano de Noticias. Y de nuestro pasatiempo nacional es noticia que Pinar del Río escaló ya el segundo puesto de la tabla de posiciones tras vencer 8 por 3 a su similar de Camagüey. William Saavedra conectó su octavo jonrón de la temporada y a ser Julio González el séptimo, mientras Luis González la votó por los derrotados. Por su parte, ayer Granma venció 18 por 10 a Matanzas y hoy los cogodrilos le devolvieron el golpe 19 por 10. 57 carreras se han fabricado ambos en dos desafíos. Por los yumurinos destacó José Noroña con dos jonrones y seis impulsadas. Eduardo Blanco también la sacó del parque en duelo donde se conectaron ocho vuelacercas, seis de ellos de Matanzas. Santispiritus dispuso 5 por 4 de Guantánamo, en juego donde Junier Mendoza se fue de 4-2 con doble jonrón y una impulsada, tarde en la que se convirtió en el tercer máximo productor de indiscutibles en la pelota cubana. Las Tunas derrotó 8 por 2 a Cienfuegos, Yosvane Alarcón y Roberto Baldoquín se volaron la cerca. Holguín le ganó la isla 7 por 2 con jonrón y dos impulsadas de Edilce Silva, mientras que Artemisa venció 11 por 2 a Villaclara, en choque donde Osbel Pacheco, José Antonio Jiménez y Joan Moreno la sacaron del parque, este último con las bases llenas. Por último, Santiago dispuso en straining 10 por 9 de Mayabeque. Los huracanes fabricaron cinco anotaciones en la oncena entrada, pero las avispas reaccionaron con racimo de seis para dejarlos tendidos en el terreno. Desde las 6 y 30 de la tarde se miden el líder ciego de Ávila e industriales en el estadio latinoamericano, partido que marcha a esta hora 4 por 3, favorable al conjunto de la capital, según refleja el sitio oficial del béisbol cuano. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.